Aquí está ya el teléfono de nueva invención Que si nos produce comunicación Escuchen ustedes con mucha atención Para comunicarse con una señorita Se acerca el aparato y se replica así Y llega la corriente frotando la bocina Con dulce cosquilleo que hace arrepentir Más cerca señorita, más cerca caballero Y así muy suavemente oprimos el botón Ya estoy electrizada, ya siento las cosquillas Ya puede usted hablar, hay comunicación Ay, qué sensación tan particular Deje usted el botón, no lo apriete más Ya basta caballero, déjete tocar Que si no la corriente se me va a acabar Ay, qué sensación tan particular Deje usted el botón, no lo apriete más Ya basta caballero, déjete tocar Que si no la corriente se me va a acabar Más cerquita, por favor Estoy lista, sí sé yo ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Un señor Caballero No por Dios Esta noche Es un joven que se ha equivocado Y pide algo, piensa a Dios ¿Qué me dice? ¡Ah, Bribón! ¡Grocero no soy él, soy yo! De prevención, de electricidad Aquí está el botón, puedes de llamar Y siempre me desearé comunicación Ya sabe usted que vas a tocar el bubón Ay, qué sensación tan particular Puedes de aprender, puedes de aprender Y si no está apretándome y estoy feliz Ya cuando la corriente se me va a extinguir Aquí está el botón, puedes de llamar Aquí está la canción tan particular Puedes de aprender, puedes de aprender Y si no está apretándome y estoy feliz ¡Gracias!